Voy a cantar un corrido que les quede de recuerdo Les voy a dar a saber la muerte del Filadelfo Ese Filadelfo Robles tenía la sombra pesada Cuando andaba con su brosa ni los perros me ladraba Cuando andaba con su brosa ni los perros me ladraba Un día 22 de junio estaba una fiestecita Porque se lo hizo a Noyola se le había muerto su hijita Para que la llegara a bailar copita Y aprieta la que no es prestada se llama Juan Santiago De los corridos con estilo Se llama Juan Santiago ¡Vámonos! ¡Y este es otro! ¡Pero con estilo hueco eterno! ¡Arriba la chera, compadre! ¡Arriba la chera! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eh! Voy a cantar un corrido Señores perdonarán La historia de Juan Santiago Hombre sencillo y cabal La historia de Juan Santiago Hombre sencillo y cabal Un sábado por la noche Ya andaba corriendo gallo Pero el diablo lo insistía Pelearse con Epifanio Porque era una cuestionvienta Que se traía con su hermano La causa que ellos peleaban Era una causa de amor Era una linda morena Que se llamaba al dolor Se brindaron su cariño Y Luis Santiago ganó Vuela, vuela, palomita Vuela, si puedes volar Anda a avisarle a mi madre Que a mí me van a matar Anda a avisarle a mi madre Que a mí me van a matar ¡Ataos, respos! ¡Salud, síntate, compa! ¡Y puro San Marco Guerrero! ¡Falcón, pa' negro! ¡Arriba las cruces, compa! Otro corridazo Por ahí para toda la gente Que le gustan los corridos Mi compa Producción, desarrollo Gracias, compito, por la invitación Se llama Gil Retón De los originales Chirías De Puño y Letra ¡Vámonos! ¡Ataos, respos! ¡Vale, ya! ¡Vámonos! Voy a cantar un corrido del amigo Mil Rendón En Tenango fue nacido y en Tenango fue cangón Un jueves 11 de agosto a las 8 de la mañana En el potrero las palmas se oyeron unas desgargas Le daban muerte a quitarla, nadie se lo imaginaba Dos veces le habían tirado una ocasión en su casa Otra en el rancho, el pantano también sonaron desgargas La tercera es la vencida, la vida solo es prestada Le hicieron muy bien el plan, fueron arriando sus vacas Las llevaron hacia el cerro, ahí tendieron la trampa Así Pilarlo Rendón, cayó en terrible emboscada A los primeros balazos el caballo relinchaba Un impacto al corazón la vida le arrebataba No pudo sacar la nueve, la suerte lo traicionaba Por ahí Por ahí me lo pidieron Y lo vamos a complacer para la gente que radica allá en la Unión Americana Para toda la gente que radica allá en la Unión Americana Para toda la gente que radica allá en la Unión Americana Para toda la gente que radica allá en la Unión Americana Para toda la gente que radica allá en la Unión Americana Para toda la gente que radica allá en la Unión Americana Eran gallos de pulgada Chuchín le dice a José Vámonos para el pueblo Te con ganas de tomar Y así derechos se fueron Tal vez ya estaba de Dios O el diablo andaba suelto La policía de aquel pueblo Juntó con la Benestad Tenían su plan bien hecho A Chuchín le aconse desarmarlo Tenían su plan bien hecho A Chuchín le aconse desarmarlo